Ministro, empieza la cosecha y lo que para algunos es una agradable noche de lluvia, para otros es el trabajo de todo un año que puede verse afectado. ¿Cómo está el tema? Sí, la verdad que muy preocupados porque está afectando en forma directa todos los parrales en la provincia, por la humedad, los hongos que se van produciendo, las distintas enfermedades. Así que lo que aconsejamos nosotros es que los productores tomen los recaudos pertinentes tratando de hacer las curaciones correspondientes porque si no... ¿Se están haciendo las curaciones? Bueno, eso hay que verificarlo. Según lo que dicen, hay una parte que lo hace y otra parte que no. Así que generalmente el que vive de la uva o de cualquier otro cultivo hace las curaciones correspondientes, pero el otro lo deja a la mano de Dios, a lo que fuera. ¿Y con el granizo cómo les ha ido? Porque hubo granizo. Sí, tuvimos granizo el 1 del 5 de diciembre, después el 26 de diciembre, el 15 de enero y después otro más, no me acuerdo la fecha exacta. Hemos tenido cerca de 260 denuncias, donde en las denuncias los productores han denunciado cerca de 3.000 hectáreas, lo que no quiere decir que estén dañadas. De ahí se está terminando lo que es la verificación, aquellos que están comprendidos en lo que es el seguro que tiene la provincia para el pago de los siniestros. ¿Lo tomaron muchos productores o no? No, sí, hay una parte donde es gratuito, que es hasta 6 hectáreas, que es la parte donde tenemos más productores afectados, afectados, y la otra parte es de un seguro voluntario, donde el Estado se hace cargo del 65% del costo del seguro, siempre y cuando notifiquen a la aseguradora contratada por el gobierno que quiere entrar dentro de esto. El Estado paga el 65%, hasta productores de 20 hectáreas. Melones, por ejemplo, es lo que ya se ha ido cosechando, ha sido buena la cosecha, se ha visto en muchos lugares y con muy buena calidad de melón. La huerta ha tenido sus problemas con tantos días de lluvia, 16 alertas de lluvia, hay algunas mermas, hay algunos productos que estaban bastante caros. Hay algunos, lo que más afectó en cuanto a granizo fue el granizo del 5 de diciembre, que afectó prácticamente 300 hectáreas de tomate, principalmente tomate para industria. Y después la lluvia es la que va afectando día a día cada uno de los cultivos de hortalizas. Estuvo con su par un mendocino, con el Ministro de Economía de Mendoza, hablando de lo que puede ser este año, ¿qué es lo que se trajo en claro? Sí, ayer hemos estado reunidos en Mendoza con el Ministro Kertner, donde hemos tratado, tenemos ya casi un borrador definitivo, que ahora lo están viendo los gobernadores para poder acercárselo ahora a todas las cámaras de productores vitivinícolas, para que lo podamos consensuar. Estamos hablando de un nuevo acuerdo entre San Juan y Mendoza, donde lo preponderante siempre ha sido el mosto, donde se ha puesto un determinado porcentaje, pero teniendo en cuenta el mercado, que es totalmente distinto, el mercado de la vitivinicultura ha cambiado, del 94 a la actualidad ha cambiado y hay otros parámetros que queremos hacer y un trabajo en conjunto que nos conviene a nosotros como San Juanino trabajar en conjunto con Mendoza para poder seguir avanzando y promocionando los vinos, tanto en el mercado interno como en este año. ¿Cómo han repercutido estos cambios en la moneda? En Argentina, en Chile el peso se ha devaluado, en Brasil un poco también. Sí, nosotros tenemos muchos problemas de competitividad, primero por los costos fijos internos que hay en el país, la electricidad, el gas, no solo afecta a la vitivinicultura, sino que afecta a todas las industrias. Todo esto son costos que después cuando se sale al exterior realmente no pueden llegar a competir, no pueden tener buenos precios. Por ejemplo, Chile tiene el tratado de libre comercio, donde tiene aranceles cero y entonces con el precio es difícil competir. Con la calidad sí, porque tenemos muy buena calidad, muy buenos vinos, pero el mayor problema se da en la competitividad de nuestros productos para poder salir al exterior. Ministro, ¿qué va a pasar con las empresas que todo el año pasado han tenido problemas? Principalmente las cerámicas y los mazos de lo que era... Autopartistas. Sí, bueno, la autopartista ya se despidió y de alguna manera es un problema que se ha ocasionado en la provincia, un problema social que repercute en todas las familias que han estado alrededor de esa empresa, a las cuales no queremos desamparar también y como Estado también brindarles alguna ayuda dentro de la posibilidad del Estado. Y con lo otro seguimos trabajando para que no se caigan las industrias, estamos en un contexto macro que dificulta que muchas empresas puedan seguir trabajando, como lo que mencionaba recién, los costos fijos de electricidad, de combustibles que hacen que genere un proceso inflacionario que no termina y que repercute en forma directa. Lo que hacemos es acompañarlas con medidas directas que vamos a seguir este año con todo lo que es el... Primero lo que es el incentivo para que las empresas puedan invertir, subsidiando los créditos, créditos de 0% a 9,5% como hemos estado entregando, que son únicos en el país, subsidiados por el Estado Provincial, no hay dinero nacional en esto. Y lo otro, seguir trabajando en los distintos programas que tenemos para la agricultura, la ganadería, la industria, el comercio, el subsidio de fletes que venimos haciendo. Algo bueno, parece que las LEVAC van a ir de a poquito bajando la tasa que están pagando, con lo cual algo de menor timba financiera puede llegar a haber, porque si estamos en el 28 o 29% como estaba en las LEVAC, es difícil. Vemos que ahora están subiendo las LEVAC, que bueno, eso llega a otro problema. Claro, y sube el dólar. Y el dólar es un... El dólar es... Claro, lamentablemente. Yo creo que son decisiones políticas que hay que tomar y las decisiones a nivel nacional no se toman para el lado de la gente, sino que se toman para el otro lado. Y ahí es donde tenemos el mayor inconveniente que tenemos todos los argentinos. Ministro, hace días que se está hablando de esta nueva tienda en Estados Unidos, Amazon Go, en donde uno directamente entra con su celular y a partir de ahí hay todos sensores que ven qué producto uno saca de góndola, ya no hay cajeros, no se pasa por ningún lado y le llega a su celular lo que uno ha consumido. Se viene la robotización por todos lados y eso significa mucho menos empleo. Carrefour ya ha dicho que todos sus hipermercados lo ven transformando en mayoristas. ¿Qué es lo que significa esto? Venden en grandes cantidades sin tantos empleados. ¿Cómo están viendo esto? Sí, es lo que viene, es el futuro. Uno puede estar realmente en contra. Parte del presente y parte del futuro. Pero se viene. Pero se viene. Pero hay que pensar que quien hace todas esas cosas son personas también. Para poner los sensores, para poder programar, para poder realizar todo eso son personas. O sea que lo que va a pasar es el cambio de trabajo de cada una de ellas. Pero la calificación necesaria va a ser más grande. Sí, sí, cada vez va a ser más grande. Lo estamos viendo acá en San Juan con el San Juan Tech, donde tenemos las empresas que están relacionadas a todo lo que son nuevas tecnologías. Están trabajando muy fuerte. Los otros días hicimos a fin de año una especie de feria donde vinieron empresas y ofrecieron a todos los sanjuanilos los empleos que necesitaban, que son relacionados principalmente a la programación, para realizar distintos programas, software, etc. Y hubo una repercusión bastante importante. Y es lo que viene. Es lo que viene y es lo que hay que seguir trabajándolo y prepararse. Usted es una tecnología. Me decía un agricultor que hace unos años había contratado un servicio de avión en donde habían tomado fotos de todos los parrales y más o menos podían saber cómo venía la cosecha. Ahora mucho más barato ha pagado un dron y con un servicio mucho más preciso. Exacto. Es decir, que viene demasiado rápido todo. Sí, sí, el dron. Nosotros tenemos, como compramos un dron en el año 2016, está a disposición también para los productores y está permanentemente brindando el servicio cuando nos requieren. Y ahora se tienen todos los datos. No hace falta caminar la melga o caminar el surco para ver, sino que largando el dron se puede tener, con todos los sensores que vienen, saber la humedad, saber cuáles son las plantas que están con mayores dificultades. Y bueno, y así en todos los órdenes y en todas las actividades productivas. El problema es que empiezan a haber dos sistemas muy diferentes. Entonces está el productor con toda la tecnología, que tiene unos índices de producción mucho mayor, y el que lo sigue haciendo con los métodos tradicionales, donde cada vez le da menos la rentabilidad. Pero el productor cada vez está más especializado. No hay que pensar que el productor, desde el momento que tiene el teléfono, puede entrar a internet, puede hacer sus transacciones comerciales, puede verificar también a través de los drones, los distintos mecanismos. Pero cómo le van ayudando al que no quiere o no puede, o por una cuestión generacional. Y nosotros tenemos abierto todo esto, por eso abrimos el San Juan Tech. También lo estamos haciendo en todo lo que tiene que ver con la agricultura, la ganadería, para ponerlo a disposición. Es un sector que siempre ha tenido problemas en cuanto a la tecnología, pero vemos que cada vez es mucho más fácil. Tenemos una aplicación inclusive para lo que es la feria agroproductiva, donde los mismos productores ya venden a través de internet sus productos, sin necesidad de que vaya el día sábado al parque de mayo a poder comprarlo. Sino que ya se contactan a través de sus teléfonos, de sus computadoras, y hacen el pedido y se los llevan a su domicilio.